Vaya, esta bonita gorra que va a modelar la mexicana es para la primera chica que venga hasta acá con una piedra pero desde el otro lado del río como pasa la norma así como pasa la norma así como pasa la norma así mira como pasa la norma y como pasa así en el agua en la piedra como pasó y como que iba a flotar pero 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 caliente vaya hombres vaya magina magina dijeron que no la viera se me ha enterrado ella dijo no abran nada que no abrir nada es no abrir nada vaya estas llenas número 9 son para para el primer hombre que le de un beso a la llane en la boca no la dio en la boca se lo dio se lo dio diablo vaya siguiente premio para la siguiente chica este bonito vaya este sí mexicana ella tiene que decir cuándo vuela 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 una cartera muy bonita una cartera muy bonita y es para la primera chica que venga hasta aquí con una puñada de arena dentro del río que chivo bajan bichas donde va la mona donde va la mona vamos mona vamos mona vamos mona johanna suba johanna suba tírala viene ventaja y chucho cállese vamos a ver más arena más arena a estas arena entonces se la lleva nada más y nada menos que la mona peluda ya va a caer ahora 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 patas de cabra guau siguiente mona que no sé que no busca la mona trae ok chicos y chicas vamos con esta bonita cartera vaquera y es para el primer hombre que venga hasta acá pero tiene que venir hasta acá tiene que venir hasta acá y comerse un chile chile de cuál no sé porque andaban unos serranos andaban jalapeños se llamaba ya y todos los chiles de cabrón allá trae unos coco pero chile verde a ver chile dulce de regreso trágalo julio y trágalo el otro dígale chile no hay dice no hay chile no hay chile allí caliente chile chile dulce chile dulce chile dulce chile dulce no ya no hay ya no no hay dicen que lo echaron todos había unos asaditos ahí pero lo comieron a ver qué hicieron con ellos en modo vaya das el cambio de reto si la regó vaya más que me las quime el pie le digo al chile mire hola pero chile 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 vaya el siguiente reto que es el mismo es para el siguiente hombre que me traiga la puñada de arena arena permiso permiso chile 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 uuuh queso matón de arrespeto uuuh que eso matón de arrespeto julio pero cayó con todo el hombro permiso 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 si papá quitate papá si bueno es más ripecito quiero ver tiene mucha piedra vamos a esperar esta tiene más piedrita que esto tiene más vamos a ver si está la peor arena no la mona trajo una rojita bonita la mona trajo la mona trajo una rojita bonita y si la mona encontró porque no va a encontrar ustedes ajá lo que pasa es que por el vivo ahí nomás se quedan y está más allá y yendo ahí quedó quieto yendo quedó quieto yendo allá se animó vamos a ver chele vamos a ver chele si arena si esta arena más abajo vaya a ser la gana el chele ah esta era chele si esta era pero vino muy tarde lastimosamente también tiene vaya siguiente reto para mujeres y es esta bonita miren esta bonita vaya si se puede ya chica va con ustedes va con ustedes que pasó vaya siguiente reto es por esta bonita cartera color azul y es para nada más y nada menos que la primera que la encuentre y se lo coma es que se lo coma enterito la primera que lo agarró vamos a ver pero muy tarde va si va de esa no chicle quien dice si son buenísimos son bien dulces rico son si buenos asados así vaya pues hoy si viene si como no si vi Julito si todo quedó quieto un rato yo también me caí no te golpeas ahí si me vio rida porque la Jessica lleva con todo para abajo creo que la Giovanna también va a ver pero Julio cayó con él todo el hombro todo el hombro no yo le pasé a la parcha no era el terremoto que decidió pues vamos a chicle hay hija entonces cambio de reto si cambio cambio si cambio ese es pura agua vaya ni pica ni pica vamos por esta bonita camisa para chicos nada más huele a USA ok talla L quiere poner un reto Ivonne dele sin miedo por esta bonita camisa primero que traiga una piedra de allá no está un montón de piedras vaya de allá del otro lado donde están las piedras secas donde están las piedras secas segura y esta varillita me gusta siga comiendo aquí tiempo allá vamos a ver quiénes van quiénes van quiénes llegaron llega al diablo la trae el chile también la trae de allá miren mi tío Armando te queda pues ay Dios como tu tía chicle si pero va a tardar a saber cuántos venimos miren que ellos ahí viene ya el diablo ahí viene este desgraciado también como que nada pasó ahí otra vez el diablo me ante diablo desgraciado va a ganar porque vino primero un montón de piedra de donde está el desgraciado dásela dásela allá a Chua allá abajo está no vaya se gana la bonita camisa el diablo desgraciado no ¡Gracias por ver!